El no era mal hombre, solo un poco lento, se aferraba a los recuerdos como un perro a su hueso. El no era mal hombre, solo estaba ausente y cuando le asustaban enseñaba a los dientes. El no era mal hombre, solo un poco lento, permanecía inerte como el árbol seco hasta que llegó el momento de despertar. Hasta que llegó el momento de despertar. Y dijo, he venido a quedarme, espero que aún no sea tarde, gracias por esperarme. No odiaba casi nada, no llegó a amar a nadie, no conservó recuerdos, ninguno importante. No odiaba casi nada, no llegó a amar a nadie, no conservó recuerdos, nada importante. Hasta que llegó el momento de despertar. Y dijo, he venido a quedarme, espero que aún no sea tarde, gracias por esperar. Gracias por esperarme, gracias por esperarme, ya no quiero que me salve, ya no quiero que me salve. El no era mal hombre, solo un poco lento. Gracias. 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 Gracias.